¿El vestido con el que vino Estela? Ay, sí, se le ve increíble a la maldita. Ay, sí, qué pesada. Y Gillo ha venido guapísimo. Como siempre. ¿Ah, ese era Gillo? Con razón decía, ¿dónde viste ese caramelo? ¿Tú conoces a Gillo? Claro, si es el primo de Isabela, lo conozco desde que era chiquito. Ay, yo no sabía que lo conocías de años. Es que mi papá era el chofer del abuelo de Isabela. Él siempre con sus bromas, no le crean. No, es que mi papá era el chofer. Ay, amor, ¿cómo tu papá va a ser un simple chofer? ¿Un simple chofer? ¿Sabes qué? No aguanto más. ¡No aguanto más! José, por favor, no grites. ¡José! ¡Soy José! ¡José! ¡Y todos me dicen Pepe! ¡Pepe! Ya basta. Ya estoy harto de este vernizaje. Ni siquiera sé lo que es. Amor, por favor, cálmate. Todos nos están viendo. Pues que me miren, pues. Que me miren, que me miren. Y que miren también que no sé coger la copa de vino. ¡Me llega, pues me llega! Porque yo solamente tomo chela. Solamente tomo chela, Susú. Y casi siempre sin vaso de pico nomás. Quiero chela. Una chelita bien, Elena. No es de vinito semi-crudo. Semi-seco. Ah. Gracias, gracias, gracias. Por suerte siempre estás tú para corregirme. Porque yo, porque yo soy una bestia. Soy un animal. Un tarado. ¡Vengan todos a este circo de la bestia! ¡Vengan todos a ver al animal! ¡Vengan, vengan! ¡No se lo pierdan! José, por favor, me estás avergonzando. ¿José? ¿Quién José? Yo soy Pepe. ¡Pepe! Pepito, Pepeán, Pepucho. Pero nada de Joseph. ¿Y si no te gusta mi nombre? Piña, pues. Ay, Piquito. Esto no me puede estar pasando. Pepe, piensa en mí. Todos nos están viendo. En lugar de estar aquí aburriéndome con esos estirados que te miran con aire de superioridad, yo quería estar en mi casa tranquilo, tomándome una chelita con mi pata. Él sí me acepta como soy. Yo también te acepto como eres. Yo no te quiero cambiar. Ah, ¿así como soy? Pues yo soy un microbusero. Tampoco tanto. Tienes una empresa de transporte. Soy un chofer de micro. Pero te estás operando. Ahora trabajas en una oficina y contarlo. Estoy metido todo el día en una maldita uca haciendo llamadas. Y no quiero volver a ese lugar horrible, ¿ah? No pienso terminar mi día sin silla de ruedas. ¿Ves? Ya no la soporta. Pepe, por favor. Todos nos están mirando feitos. Ah. ¿Será por esta ropa, pues? ¿Será por esta ropa que no es mía? Esta ropa no es mía. Agarra. Agarra. ¿Y sabes qué? Te la devuelvo porque esto no es mío. Se cagó. ¿Está bien? ¿Acá? Pepe, no lo hagas. Ya. ¿No más? Correa nomás, ¿ah? La corredita nomás. El pantalón te lo devuelvo después. Señoritas, por favor, llévenselo con discreción que está avergonzando a los invitados. Ay, cómo no, señor. Enseguida. Vamos, Marilú. Ay, amiga, ese honor te corresponde a ti. Ya no soporto más, Susana. Tú, tú me gustas mucho. Pero esto es lo que soy. No intentes cambiarme. Señor, ¿me acompaña a la puerta, por favor? Yo no quiero cambiarte. Me gustas como eres. Mentira. No seas mentirosa, rubia desabrida, que desde que lo conociste lo quisiste cambiar. No, 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 Pepe, sí la verdad. Claro, con tu pelito rubio y tu sonrisita de Barbie, tratas a mi Pepe como tu juguete. Y él, como es un tonto, se deja llevar. Pero para que sepas, yo lo quiero como es. Así, tontito, así, así no quiero. No, no, tampoco, tampoco, gente. No, no, Pepe, tú no te das cuenta de las cosas. Pero esta rubia te utilizó para que la acompañaras a todos los vernizages. Por eso te transformó. Para que no la avergonzaras. No, yo no soy mala. Anda tú y saca a tu amiga. Mira, por ratito. Pero esto se acabó hoy. Basta de vivir de rodillas. ¡No! Levanta la frente, Pepe. Y libérate de la rubia dictadura. Pepe, tú das para amar... ¡Qué pena, Susu. ¡Qué pena! Ya habrá alguien que me quiera así como soy. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena performance! ¡Qué buenos actores son! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen...